Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompean Bueno, vamos a hacer el cambio de las cuerdas en una guitarra con Floyd Rose Es un video que mucha gente me ha pedido, así que vamos a empezar Vamos a ir por pasos, así que este video espero que les guste a todos ustedes Y bueno, para todos los que tienen guitarra con Floyd Rose les va a interesar muchísimo Sobre todo para los que son principiantes Ahí vamos Paso 1 Lo primero que tienes que hacer, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es retirar todas las cuerdas Vamos a retirar todas las cuerdas Y después de eso vamos a hacer algunas explicaciones previas Entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle las cuerdas Cuando le quitamos las cuerdas necesitamos una llave Allen Esta llave Allen, lo que vamos a hacer es desajustar las prensas Una vez que hemos desajustado las prensas, lo que tenemos que hacer es retirar esto de aquí Y las ponemos siempre en un lugar ordenado Recuerden que cuando ustedes retiran estas piezas son muy fáciles de perder Entonces tiene que tener bastante orden Una vez que hemos retirado esto de aquí, las prensas Recuerden retirar las prensas, no hagan nada antes Después lo que van a hacer es quitar, desajustar las cuerdas Porque ya que están tensas hay que desajustarlas con un rebobinador Entonces lo que voy a hacer yo es desajustar todas las cuerdas Claro, hay gente que me va a decir, no, pero yo he visto un tutorial donde tengo que cambiarlas una por una Pero en este caso lo que voy a hacer es limpiar toda la guitarra Cuando yo cambio las cuerdas, ok, es importantísimo limpiar la guitarra Porque si tú cambias uno por uno, no le va a pasar nada a la guitarra Si tú cambias las cuerdas cada seis meses o cada cuatro meses, no le va a pasar nada al alma Es cierto, eso sucedería con guitarras muy baratas Pero si tienes una guitarra de gama media no hay ningún problema Entonces lo primero que tienes que hacer es desajustar todas las cuerdas para poderlas retirar Y así poder limpiar la guitarra Una vez que has hecho esto, automáticamente lo que tienes que hacer es cortar las cuerdas Bótalas, no sirven, ya no sirven, ok Entonces lo único que tienes que hacer es cortarlas con una pinza En este caso tengo una pinza, así que es mucho más fácil y más rápido Una vez que has cortado todas las cuerdas, las retiras y las botas, y las botas ya no sirven Entonces una vez que las has retirado Ya, a ver, las vamos a dejar acá Una vez que las has retirado, entonces ahora comienza a trabajar el Floyd Rose Una vez que le doy la vuelta al Floyd y le quito los resortes Así, rapidísimo, ok Una vez que da suelta la guitarra y comienzas a retirar todas las cuerdas Desajustando la parte de aquí atrás, ok Esto también lo puedes hacer ya con las cuerdas Puedes con esto, el puesto, pero es mejor que las retires para que después, como te digo, límpialas Ya, entonces voy a desajustar una por una Y voy a retirar Esto está un poquito duro Ya está Estamos escuchando, justo al lado hay un aula de canto De repente no se filtran en el micrófono, pero están cantando, hay un tema de Pearl Jam Ya, entonces retiras las cuerdas Lo mismo tienes que tener cuidado con los tamborcitos pequeños que hay aquí Porque estos tamborcitos, estas prensas pequeñitas, se pierden con facilidad Estas prensas de acá, a ver A ver Pablo, acércate un poquito para fijarte en las prensas Ya, entonces aquí están estas prensas Donde tu puedes, tienes que tener mucho cuidado porque estas normalmente se salen Bueno, porque están un poco sucios Ya, entonces una vez que ya tienes todo esto Ahora si puedes retirarlo Pablo Una vez que ya tienes todo esto listo Lo que hay que hacer es ahora, limpiar toda la guitarra La limpias, la limpias, la limpias, la limpias Este sería el paso uno, retirar las cuerdas Bueno, ahora vamos a poner las cuerdas En este caso vamos a ponerle unas cuerdas Dumblops 0.09 Tradicional, ¿no? La última cuerda sería unas 42 Así que bueno, es una medida suave Pero ustedes le pueden poner 9, les pueden poner la medida que quieran Generalmente en el Floyd Rose siempre se pide que sea generalmente 9 o 9-10 Vamos a cortar ahora el excedente Generalmente esto viene en las cuerdas Dardario y en las cuerdas Dumblops Y vamos a poner las cuerdas al revés Así es amigos, las cuerdas del Floyd se ponen al revés Una vez que hemos cortado el excedente, ponemos la cuerda al revés Ahora vamos a sujetar ya la cuerda, ese borde de la cuerda Ya con las prensas Ok, vamos a ajustarle A ver, ahí está en la foto claramente donde tenemos que insertar la cuerda Y después con la llave Allen, la llave hexagonal Tenemos que girar Ok, giramos Darle una tensión Tampoco no ajustarlo tan fuerte Porque después se roba Y eso es lo que pasa Cuando es una gama baja El Floyd Rose es chino Y esa parte, esa parte donde nosotros ajustamos A veces, muchas veces se roba Cosa que no sucede con el Floyd Rose original Bueno, entonces Ahora Una vez que hemos puesto la cuerda en el Floyd Ya la hemos ajustado por el lado del puente Ahora vamos a Poner la cuerda Vamos a girar la cuerda Y vamos a Enrollar, entorchar Girar las clavijas Para ponerle cierta tensión Ok Esto es clave Hay que siempre tener nuestro rollo de bobinador Para evitar El hecho de estar girando, girando, girando En la parte de atrás le ponemos el primer resorte Le ponemos el resorte Listo Aquí está A ver Le ponemos el resorte Una vez que le ponemos el resorte Ya Ponemos bien el Floyd Ajustamos bien el Floyd Que encaje Y Con una pinza Cortamos el excedente de la cuerda Ok Ya está Y comenzamos Y procedemos a poner De la misma forma Todas las demás cuerdas Empezando en la sexta cuerda Ahora vamos a hacerlo lo mismo En la quinta cuerda Cortamos el excedente Insertamos Insertamos La cuerda En la En la En la clavija Luego En el Floyd Aquí 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 ponemos el tambor Se ha salido un poquito Ya está Listo A ver A veces los tamborcitos Se salen Ahora en un ratito voy a poner la imagen Para que vean el tamborcito del Floyd Ok Entonces vuelvo a ajustar la cuerda A través de la prensa Girando la llave Allen ¿No? Listo Tienen que tener mucha paciencia amigos Al principio Parece muy complicado Pero después ya con la costumbre Con la costumbre Ya lo hacen muy sencillo Recuerden que le he quitado las cuerdas ¿Para qué? Para limpiar la guitarra primero Ok Ustedes lo pueden hacer cuando Las cuerdas están puestas Y quitar una por una Sin necesidad de quitar todo Entonces una vez que he ajustado la prensa Vuelvo a ajustar Vuelvo a enrollar Obviamente siempre con el rebobinador Para ganar tiempo ¿No? El rebobinador es muy barato Así que lo pueden conseguir Listo Ok Vamos a ver Nuevamente Cortamos con una pinza El excedente Y listo Bueno Ahora hemos avanzado ya varias cuerdas Estamos avanzando de una manera mucho más Más rápida Y hacemos en todas el mismo procedimiento Lo único El único detalle que tenemos que tener en cuenta Es que la primera cuerda Casi siempre es la más difícil Porque a veces Vamos a tener miedo que se vaya a romper Que se vaya a quebrar Que no vaya a ajustar bien Sobre las Sobre las Sobre las ¿No? Le estoy poniendo el tamborcito El tamborcito Una vez que pongo el tamborcito Pongo La cuerda Y Sigo avanzando con cada uno de ellos ¿No? Como les decía siempre En la primera cuerda Es un poquito más difícil El hecho de poner las cuerdas Y bueno Ese es todo el proceso ¿No? Ponemos la cuerda por la clavija Ajustamos en el Floyd Y giramos Una vez que hemos hecho eso Ya podemos poner Todos los resortes Todos los resortes Bueno Acá le estoy haciendo un pequeño nudo Es una Es un Un truco Ya A ver Acá ya ponemos los resortes Y ya está la guitarra Con las cuerdas puestas Bueno amigos Una vez que hemos terminado El largo proceso De poner las cuerdas ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es Afinar Entonces En este caso Me estoy Me voy a ayudar Del De un afinador De solapa ¿No? Entonces Este proceso Es lento Es lento Demora bastante El tema de la afinación ¿Qué les explico? Les explico El sistema de Floyd Rose Es un sistema muy interesante Porque una vez que pones las prensas O sea vuelves a poner las prensas Aquí Ya prácticamente Donde vas a afinar Es en esta sección Ya no vas a afinar de acá Pero al principio Cuando pones las cuerdas Se va a estar desafinando Constantemente Muchas veces Hay que ser Bien persistente No es que tu guitarra Este mal logrado No es que el Floyd Rose Está mal logrado No es que algo está mal logrado Lo que sucede Es que a medida que tu afines La primera O la segunda O la tercera Después las demás Se van desafinando ¿Por qué? Porque como es un sistema De resortes Entonces Si ustedes hacen tensión En una cuerda La otra cuerda Esa está comenzando a desafinar Entonces lo que tienes que hacer Al principio Es empezar por la sexta O sea la cuerda Que genera más tensión Afinando la sexta Después afinas Tratas de afinar todas ¿No? En la primera vuelta Afinas la sexta La quinta La cuarta La tercera La segunda La primera De ahí Vuelves a afinar la sexta Te vas a dar cuenta Que está desafinada Recuerda bien Una vez que has afinado todo El Floyd Rose Sin las prensas Porque las prensas Se vas a ponerlas Al último Una vez que has afinado Todas las cuerdas Vas a volver a afinar la sexta Te vas a dar cuenta Que la sexta Y las que están por acá Se han desafinado nuevamente Vuelves a afinar Todo de nuevo Así Vas peinando Poco a poco Poco a poco La sexta La tercera La segunda Y otra vez Y va a llegar un momento En que la sexta Ya no está tan desafinada Eso significa que ya estás llegando Al punto exacto Otra vez vuelves a afinar Te vas a demorar regular Esto no es un No es un No es un momento De diez Quince minutos Por lo menos Será una media hora Cuarenta minutos La primera vez Pero después con la práctica Te va a salir más rápido ¿Cuál es el truco Para que no No Puedas afinar más rápido Una vez que has Afinado Un par de veces todo Jalas un poquito Las cuerdas de esta forma Sin miedo No se va a romper la cuerda ¿Ya? Una vez que has afinado Para esto necesitas De todas maneras Una afinadora Ojo ¿Ya? Entonces Una vez que has soltado Las cuerdas así Jalas las cuerdas Jalando suave Vuelves a afinar Te vas a dar cuenta Que está desafinado Eso es porque las cuerdas También están nuevas Cuando las cuerdas están nuevas También tienden a soltarse mucho Vuelves a afinar de nuevo La sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera Te vas a dar cuenta Que otra vez está desafinado Y así vas a ir Y te vas a dar cuenta Que poco a poco llegas al tono Al tono Una vez que ya llegaste al tono Lo único que tienes que hacer Es poner las prensas Recién ahí Pones las prensas Una vez que has puesto las prensas Una vez que hemos puesto las prensas Una vez que hemos puesto las prensas Ups, se salió Una vez que hemos puesto las prensas Date cuenta Acá lo que vas a hacer es presión Entonces, ligeramente Se van a mover las cuerdas Se van a desafinar un poquito Entonces, pero también tienes que ver algo acá atrás Esto, si tú lo presionas O sea, si tú lo ruedas hasta el tope O sea, lo más abajo Significa que está poniéndose de grave a agudo Si tú lo subes lo máximo Significa que se está poniendo más grave la cuerda ¿Ok? Entonces, tú tienes que Al momento de haber puesto las cuerdas Eso que me he olvidado Tienes que poner eso más o menos al medio Para que tengas rango de afinar y desafinar Cuando ajustes esto Entonces, una vez que ya la guitarra todo está afinada ¿Ok? Todavía no le has puesto las prensas Le acabo de poner las prensas Ahora lo que voy a hacer es Lo que voy a hacer es ajustar Entonces, ajustas ¿No? Ajustas Las prensas Una vez que has ajustado las prensas Bien ajustadas ¿Ok? Ahí te vas a dar cuenta Vas afinando Y va a estar el... Se ha movido un poco Ahí es donde solamente vas a utilizar esto Después, ya nunca más vas a volver a utilizar esto Bueno amigos En este video que hemos hecho un tutorial de cómo poner las cuerdas de guitarra en el Floyd Rose Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta La primera es que la afinación cuando le cambiamos las cuerdas a un Floyd Rose Es muy tediosa, muy larga Sobre todo cuando le quitamos las cuerdas Cuando le quitamos las cuerdas Hay que aprovechar por eso Limpiar toda la guitarra Dejarla limpiecita Para que después le pongas cuerdas Y la guitarra esté como nueva Otra de las consideraciones que tienes que tener Es que cuando le cambian las cuerdas al Floyd Rose Pueden pasar las siguientes cosas Que el Floyd se levante O que se quede pegado Que se vaya muy atrás Eso es normal A medida le vayas poniendo las cuerdas Se va a ir levantando Se va a ir emparejando Solo con una condición Si son el mismo tipo de cuerdas Y el mismo calibre Si no es el mismo tipo de cuerdas Y no es el mismo calibre Lo que va a pasar es O que se levante mucho O que se pegue muy atrás Eso es lo que normalmente sucede Por esa razón Que cuando se te rompe una cuerda O dos cuerdas Se va a mover la palanca El Floyd Pero Lo recomendable es Cambiarle todas las cuerdas Y si le vas a cambiar por un reemplazo Tiene que ser del mismo calibre Del mismo paquete de cuerdas O sea Tienes que comprarte un paquete de cuerdas Con el mismo calibre Y de la misma marca Ese es Vamos a decir Una de las cosas que tienes que tener pendiente Cuando le cambies las cuerdas a tu guitarra La palanca se puede subir o bajar Si es que le cambias a otro paquete de cuerdas Y vas a tener que volver a calibrar todo La otra cosa pendiente que tienes que tener Es que así como se va a demorar Lo primero que tienes que saber Que las cuerdas Siempre se ponen al revés Y segundo Que tienes que desajustar las prensas Antes de cambiar las cuerdas Eso es muy importante y claro Entonces Espero amigos Que este video Te haya servido El tema de poner las cuerdas en el Floyd Rus Es todo un arte ¿Sabías? Mi nombre es Hike Yonbian Y nos vemos